...nos trae esto que es descifrar la personalidad con respecto a la forma de los ojos que tenemos cada uno. ¡Eso! ¡Hemos estado en prisa! Perdón, perdón, le voy a poner ahí el material. Si lo hago tan así, no es por la personalidad, es porque estamos... Están muy cansadas. Oiga, le trajimos tres guapetones, caballeros. Así los distintos ojos, de distintas formas, para que nos ayudes también a descifrar un poco la personalidad. Este tema de tres guapetones. Descubrirlo. Sí, en esta mesa hay doce ojos. Hay cinco ojos. ¿Cómo se está? No, hay cinco tipos de ojos que vamos a empezar a revisar. ¿Quién tiene un tercer ojo? Que todo el mundo se mire al espejo, se revise, ¿ya? Porque la verdad es que los ojos nos dan harto, nos cuentan harto de nuestra personalidad. Ya, mucho. De hecho, ustedes saben que los rasgos, en general, físicos de la cara, cuando dan estos rasgos de personalidad, nosotros podemos saber si de repente hay gente que es media esquizofrénica, enferma. A mí, Hércules. Es importante los rasgos. Perfecto, aprendamos a conocernos entonces. Rasgos de la personalidad. Partamos con los ojos grandes. Ok, ojos saltones pusiste ahí. Bueno, grandes, saltones, es para que la gente los identifique. Pero en general, la palabra es grande. Grande. ¿Alguno de los caballeros tiene ojos grandes? No. Yo diría que ninguno. ¿Ninguno de los tres tiene ojos panchos? No, 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 no. Yo diría que los ojos grandes son esos, aquellos ojos que tú claramente percibes inmediatamente. Ahí tienen dos ojos con una persona. Ahí tienen dos ojos con una persona. Detrás. Detrás. Es cuando los ojos son los primeros que te llaman la atención. Exacto, a eso me refiero cuando quiero hablar de los ojos grandes. Hablemos de personas imaginativas, creativas, muy versátiles, muy artistas en general, muy sexuales. Y si se anda buscando a alguien y ve que un hombre tiene los ojos grandes, eso puede ser un buen. Sí, hay que decir que son un poquito inconstante, les cuesta seguir, mantener las cosas, amistoso, pero como nada es tan perfecto, ¿cuál es el rasgo más negativo que tienen estos ojos? Es que son bastante impulsivos y muy cambiantes. ¡Ah! ¿Hay alguien en la farándula nacional, en la televisión, que tenga estas características? A ver, ojos grandes, a ver, pensé. Felipe Izquierdo puede ser, que los tiene grandes. Felipe Izquierdo, Felipe Izquierdo. Oye, soy hincha, Felipe Izquierdo también. Yo escucho todas las tardes y me refiero. Y ahí tienes una personalidad imaginativa, versátil. Muy actual, ¿eh? Imaginativa, amistoso. Amistoso. ¿Por qué tú sabes información? ¿Por qué ella dice? Además, tiene varios hijos, tiene como cinco. El tutututo también. Oye, oye, oye. Es muy divertido. Ahora nos vamos a ir al opuesto. ¿Ojos pequeños? Ojos pequeños, que yo diría que en general, en Chile, es lo que más hay. Exactamente. Ojos pequeños. Este es un tipo de ojo que es el más común. ¿El mestolabín podría tener los ojos pequeños? Sí. ¿El de ahí con chico? Él tiene otro tipo que vamos a contar un ratito más. Yo me voy a decir que me voy a morir, que me voy a morir los ojos. No, pero ¿cómo te vas a poner atrás de los ojos? Vámonos con los ojos pequeños, que claramente son chiquititos. ¿Qué pasa si los ojos cambian? Son chiquititos. Son los ojos que, obviamente, lo mismo. Percibimos rápidamente de la cara, pero que son pequeños, bastante pequeños. Ojitos de pulgas. Ojitos de pulgas. Ya. ¿Qué le son estas personas? Estas personas son gente sumamente inteligente. Hay que decir que muy intuitiva. También son inconstantes. O sea, les cuesta mantener el ritmo. Un poquito envidiosos. ¿Pero inconstantes en qué? En pega, en el amor. En general, en todo. ¿Que no son comprometidos, tal vez? En que el compromiso con lo inconstante, no sé si es lo mismo. Bueno, porque uno se puede... No, sí, un poco. ¿Sí? Sí, si no estás comprometido, se te da fácil el cambio. Yo siento que el inconstante es alguien que parte algo y no lo termina. Ah, ya, perfecto. A eso me refiero con inconstante. Un poco constante. Espérame. Y a ratos, bastante envidioso. O sea, si nosotros vamos a la cultura chilena y decimos que son todos menos de ojos pequeños, todos debiéramos tener un poco esta personalidad. Invidia. Invidia. Y un poquito manipuladores. Bastián y Damián no tienen los ojos pequeños. No corresponden a este formado. Yo siento que Bastián tiene los ojos pequeños. Damián. Damián. Bastián. ¿Quién es Bastián? ¿Quién es Bastián? Bastián, Bastián, Bastián. ¿A quién me están preguntando? Bastián. Bastián. Yo siento que él tiene los ojos pequeños, pero él tiene otra característica que voy a contar porque hay otro tipo de ojos. Porque por eso no nos adelantemos. El otro de Bastián viene más adelante. Que es el que viene ahora. Que es el que viene ahora. También vamos a contar porque ustedes dos tienen un tipo de ojos que son bastante opuestos. Que no son los ojos opuestos. ¿Se parece? Opuesto. Mucho bien. Opuesto entre nosotros dos. Sí, pues. Opuesto en el tipo de forma. Ojos chicos, ojos de forma. Vámonos. Ya. Contamos ojos grandes, ojos chicos, que es como lo más básico, lo más fácil de ver. Ahora nos vamos a ir y aquí voy a entrar con los invitados porque aquí vamos a entrar a conectar a cuál ser. Ojos separados. Ojos separados. Cuando hablo de ojos separados hablo que entre cada ojo tiene que haber mínimo tres centímetros o más. Tres centímetros. O sea, un ojo también. Usted tiene, claro. Si entra un tercer ojo acá, hablamos de ojos separados. Tupendo. Tupendo. Sí, sí, sí. Es que uno... Y si tú te das cuenta, él tiene los ojos súper separados. Que es independiente de las cejas. Sí. Lo encontrá, ¿eh? Sí. Sí. Sí, los tiene separados. Con razón, cuando él está de lado, yo siento que me está mirando. Observado. Oye, la personalidad de estos ojos que son más separados, que son un poco... A lo mejor si te midiéramos, deben haber aquí tres centímetros. Ya entre uno y el otro. Son personas con un ego un poquito más grande. Oye, oye. Déme espacio, déme espacio. Voy a ponerlo. Sí, la verdad es que son personas con una personalidad bastante fuerte. Ok. A ratos un poquito oportunistas. O sea, buscan la oportunidad. Oye, a lo voy, ¿eh? Suena mal. ¿Estás confiando? Hablando, Aline. Suena mal. Suena mal, oportunista. Pero oportunista, de repente, es buscar la oportunidad y saber elegir en ciertos momentos de la vida. Es positiva. No tienes por qué ser negativo. Ahí, hablemos de a cinco. Sí, pues. Yo creo que es un rasgo positivo. Sí, yo también creo que es un rasgo positivo. Aparece la oportunidad y sabes tomarla y aprovecharla. Pero no es positivo. Suena mal. Son medios ermitaños. Son de pocos amigos. Son de hablar poco, ¿ya? De más bien trabajar para beneficio propio que de tanta humanidad. No son tan sociales. No andan preocupados tanto del resto del mundo. Bastión Budihoffre, ¿alguno de estos rasgos de la personalidad coinciden contigo? La parte ermitaña, quizás. Sí, ermitaña. Pero oportunismo, no. O sea, ojalá. Oportunismo. Ojalá agarrar a las oportunidades. No, en buen sentido. Se te presentan, ¿no? Sí, no. No lo sabes ver cuando vienen. Oye, vamos a seguir con los ojos juntos. Hay que aprender entonces. Que es lo opuesto. Ya, y aquí tenemos que aquí tienen que haber, obviamente, menos de 3 centímetros. Pero bastante menos. Sí, hay gente que... Yo diría que tú tienes los ojos bastante más... Ah, de tu padre. Más como la madre, ¿verdad? A verte. Como la madre. Sí, de los ojos... Sí, sí. Sí. Muchísimo más juntos. ¿Y qué significa eso? Ya, y estos ojos juntos son, en general, personas bastante más francas, leales, atentas. Esto es como lo opuesto. Son servidores, son positivos, bastante más racionales, diría yo, con un humor bastante particular a rato, pero concretos. Ok. Esto es una personalidad que va, decide, define y lo hace. Y junto. O sea, no se da tantas vueltas. Ah, ya. Ya. Ojo, chico. Usted tiene los ojos separados. Yo tengo los ojos separados. Yo diría que usted tiene 3 centímetros. Voy a tomar una selfie para... Míratelo, míratelo. ¿Y cuáles son los ojos normales? Quiero saber yo. La separación normal. Es que mi problema es la nariz barbita. Nariz ancha o separada. Claro, que la separación normal está dentro... Debiéramos estar entre los ojos juntos. Los 3 centímetros es más o menos la vida. ¿Ojos separados juntos? Usted los tiene juntos. No los tiene tan separados. Sí. Y ahora más grande, obvio. ¿Qué ganadería estoy ahora? Oye, vámonos a los ojos. Ojos almendrados. Vámonos a los ojos almendrados. Todos los ojos chicos o ojos grandes. Almendrados, ojo. Ya. Aquí hay dos tipos de ojos almendrados, oblicuos, que le podemos llamar. ¿Hay alguien aquí que tenga los ojos así? Ninguno. Porque uno... Qué lástima. Porque uno es hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Oblicu, hacia adentro. O sea, ¿unoturnio? No, unoturnio. Quiere decir la gente más bien oriental. Ah, ya. Y el otro es hacia afuera. Que la punta es hacia allá. Pero espérate, ¿en una misma persona los ojos uno así y otro? No, no. Hay dos tipos de... De esta forma hay dos tipos de ojos. Hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro o hacia afuera. Ok, perfecto. Los que están hacia adentro, que ya conté un poco que son gente más bien oriental, son sensibles, tímidos, ¿ya? Y los que están hacia afuera son todo lo opuesto. Son románticos, son ingenuos, son mucho más intensos, pero como son tan intensos, a veces como que sufren un poco. Ah, perfecto. Ya, son medios melancólicos, medios depresivos. Entonces se le ponen mucho. Es que han damnificado. Y los ojos almendrados son tan lindos. Oiga, ¿qué tipo de ojos tiene Ernesto Ladín? ¿No estoy clasificado? No, yo diría que usted tiene los ojos más agólicos. Más almendrados. Y además tiene lindo color de ojo. Hagámonos un queque. Es como miel. ¿De qué te gusta el queque? De zanahoria. Oye, pero el color de los ojos también nos cuentan cosas. De repente, él tiene los ojos más tirados a verde, a mi parecer, un verde grisáceo. Y los verdes grisáceos, lo único... Tienes al mismo, ah, Barbarita, vas a ver. Eso sí que es primera vez que me lo dicen. No, es grisáceo acá. Como café, como color miel. ¿Qué pasa con ese color de ojos, Barbarita? Es miel. Es una mezcla de qué? Amarillo con café. A mí como que me cambia el color de los ojos de repente. Sí, eso es bastante normal. ¿Qué pasa con eso que decías, Barbarita? La gente, por ejemplo, que tiene los ojos grises o tirados a miel, son gente de repente muy coqueta, pero un poco mentirosa. Cuidado con eso. ¿Ya? La gente que tiene los ojos verdes... Como guaguito. Como guaguito. Son un poquito más irritables. ¡Oh, sí! Vaya que sí. Vaya. Azules, ambiciosos. ¿Cafés? ¿Casi todo? No, pues los cafés están dentro de los matices de los grises. Gente buena. Que es coquín. Ay, sí. Manipuladora. Oye, ¿qué tipo de ojos y de color de ojos tiene Michael Guaguito Roldán? Ah, gracias. ¡Graciámoslo! Guaguito. No tengo verde, pero me lo oscurecí. ¿Cómo están, Gustavo? Hola, ¿están corta? Los tiene peines, pero como te hicieron bosa, entonces... No, me lo oscurecí solamente. Oye, y está muy bien. Muchas gracias, Valverde. Gracias, Valverde. Gracias, Valverde. Gracias, Valverde. Gracias, Valverde. Gracias.